¡Suscríbete! Pre-cumpleaños del incidente que hubo saliendo del establecimiento de ella, donde también trae a Máximo Gómez, que dijeron a Amelia y discutiendo en el establecimiento de ella. En las redes se filtró de que Amelia y la pomposa se estaban matando. Porque era fuera del cabaret de la pomposa. ¿Qué pasa? Caterin, quien es la pomposa, estuvo interna y uno de sus hijos también. Crían algo allí y tiene varios mordones por las pullas. Y en chercha subió a sus redes sociales y que sí que a Amelia le dio, pero chequen. Pero Amelia nunca ha dado tanto. Chequen el sarcasmo. Tíralo. A Amelia nunca ha dado tanto. Señores, mirenme cómo yo tengo ese brazo, ustedes van a ver. Miren. Miren. Miren los golpes que me dio Amelia anoche como me tiene. Cuántas veces tú ves que tú te encarabas en bichos, inyectándote vainas. Miren los golpes que me dio Amelia Alcántara. Una demanda y temores. Por ese brazo, miren eso. 25 millones como Sandra. Miren eso, miren eso. Una demanda para Amelia Alcántara. Miren, diablo. Tengo un dolor en ese brazo, en ese hueso de ahí. Esos son los que acabaron. Ay, Dios mío, pero la voz masculina que se oye de fondo. Estaba burlando de mi hermana Sandra Berrocal. Claro, que mencionaba. Demanda la piel de 25 millones como Sandra. ¿Qué ha parado eso, eh? No, eso va para largo, mamá. Eso va a terminar como el 2025. Con los 25 millones también. Pero ya entendí lo que explicaste, José Ángel. Se oye como una chanza, como un regalo. Claro, el sarcasmo de ella porque estaba recién, había salido de la clínica. Creo que como una bacteria o algo. Ahora explícame algo si es sarcamo también. Yelida ayer comentaba que la pomposa la había amardecido. Yo conseguí el video para escucharlo delante de ti. Pero era Yelida. Para ver si realmente... Yo lo vi. A quien le cabe el sombrero que se lo ponga. Yo no... Y ella no dijo nombre. Yo lo voy a escuchar ahora detenidamente, con atención. Y voy a sacar la conclusión de que si realmente fue a mí el video de... Quintipompo. Eso fue por lo que se ve acerca de... Grajo, yo tengo grajo. Pero cuando usted está fea, usted no puede venir a comentar a una mujer que es más bonita que usted. No puede comentar. Es una falta de respeto. Respetuosa, fea. Curtía, matramán. Entonces, tú me andas buscando a mí defectos azarosos. Y tú eres más fea que el diablo, que ni tu papá te quiere. Por fea. Entonces, como que vamos... Como que analizarnos. Ayer fue muchas de las personas que me escribieron y que me etiquetaron. En esa publicación. Con relación a ese comentario. Y te pregunté... ¿Y tú eres malclama? Yo no entendí, porque aquí lo único que hicimos fue un comentario con relación a lo que se ve de lejos y lo que se ve de cerca. Quiere el ombligo. Al parecer hay gente que son intolerantes a la crítica. Pero creo que sea aquí. Ella es una... Yo no puedo decir que ella le da. Mucha gente me etiquetó y mucha gente me escribió... ¿Tú sabes qué? Diciéndome que era para mí. Yo no creo. Ahora. Pero... Hubo algo que me gustó que ella dijo allí. Cuando la que te critica es más la que tú, no cuenta. Tú eres un lambonazo de la pomposa. No soy lambonazo. ¿No te lo sabes? ¿No te lo sabes? Dime. No, mi amor, no. ¿Esta gente me tiene jarta? Claro que sí. Vamos a hablar con la pomposa para que me diga para quién era el mensaje. ¿Se la paga unida? Ah, pero este chinchando. Claro, vale, dame el número. Vamos a una pausa y la llamamos. Vamos a llamar a Caterina.